No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Bonito León Guanajuato Su pelea con su jugada Ahí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Allá en mi León Guanajuato La vida no vale nada El Cristo de tu montaña El cerro del Cubilete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de tu montaña Del cerro del Cubilete Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que ahí me llena el recuerdo Vete rodeando verenas No pases porque me muero Camino de Santa Rosa La tierra de Guanajuato Ahí nomás tras lomita Se ve Dolores Hidalgo Yo ahí me quedo paisanos Ahí es mi pueblo adorado Música 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 Gracias por ver el video.